El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba por la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato de la espada y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacadea Daral daralaila cuac cuac Daral daralaila cuac cuac El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata cacadea El gallo aprendió a nadar y la pata cacadea Daral daralaila cuac cuac 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 Daral daralaila cuac cuac